No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendas? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo vas mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Bueno más, búrlate de mi amor No hay otro, hija ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendas? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo vas mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Llegar, atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos, do outer, con la luz Y por кадar, pon el altavoz Gracias.